Salto de Fe, Capítulo 2, La Esquina Por mi madre siempre he vivido en este sitio, nos conocen la mayoría de los vecinos Siempre me divertía en estos rumbos como cuando morío con mis primos aunque unos eran ya mayores La mayoría de mis amigos y conocidos vivían aquí Ya cuando entré a la secundaria pues me fui separando de ellos Unos con familia, otros muertos por pendejadas Yo siempre vagaba más por otras colonias, como que me gustaba más curiosear en otros lados Aquí la gente sabe que somos tranquilos pues siempre me ha gustado tener un bajo perfil la verdad No me gusta tener molas al cantón, al chico Me crié en esta colonia, te podría decir que aquí viví los mejores momentos de mi infancia Cumpleaños donde todos se juntaban, donde caía todo el barrio, donde los grandes estaban cotorreando en la esquina Y pues aquí fui creciendo con todo lo que me envolví a vivir en este lugar Y pues recuerdo que cuando cursaba el quinto grado de primaria Mi padre se separan, yo nunca dejé de regresar aquí De hecho todos los que nos juntábamos como que estábamos pasando por la misma situación Y pues nos empezamos a juntar en esta esquina Donde veníamos a cotorrear y pues me imagino que como a mí se nos olvidaban Las cosas que pasaban verdad, entre risas, bromas y desmadre Entro a la secundaria y pues me llama la atención el graffiti Y para cuando acordé pues todos los que nos juntábamos ya andábamos rayando por aquí Fíjate que desde que tengo memoria pues ando en la calle Desde bien morro pues ya te la sabes, desde retas de fútbol y gradualmente fui vandaleando Fui haciendo así como, era más vandalismo que arte Ya sabes, era el rollo más malandro antes Dibujando vírgenes allí con los vatos esquineándola Era como lo más cercano que teníamos a veces de un ejemplo La forma de vestir era muy diferente a la de ahora Ya en la secundaria empiezo a interesarme por el graffiti pues Y empiezo a poner ya como mi tag en dos, tres bardas Empiezo a escribir ahí como mis primeras rimas Haciendo, siempre fue como hacerlo ilegal Siempre me gustó como vandalear, hacer graffiti ilegal Y ya entrando a la prepa pues Seguía siempre con los mismos compas del barrio Desgraciadamente pues unos ya no están y pues yo le seguí en este pedo Unos se tumbaron de rollo de lo que es el hip hop Y yo siempre le seguí pues por ese camino Pero pues siempre vinculado a la calle Desde que tengo memoria he andado afuera sabes Es como ya algo, una extensión de uno mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!